hola mi gente como están hoy vamos a hacer un vídeo preguntando a los colombianos a la gente de colombia con toda sinceridad que miran primero en una mujer físicamente y qué es lo que más les atrae bueno de la personalidad y hay un gran viento que pena estamos en directo bueno entonces bueno voy a decidir dar primero mi opinión hay si me toca cerrar la puerta por eso que está haciendo el viento siempre la puerta siempre cierro esas cortinas porque miren está la luz atrás molestando bueno seamos flojos ya bueno volvamos al vídeo entonces qué es lo que yo personalmente miro físicamente de una mujer bueno se sabe obvio la frase que todo el mundo dice que es verdad sin ser verdad la frase es no importa el físico en una persona es verdad porque yo no quiero una mujer muy bonita y que sea muy tontica no quiero una mujer pues mejor que sea bonita si no lo es se puede aceptar pero porque es falsa esa frase porque la verdad con toda sinceridad mi gente si tengo una novia bueno una persona que conozco que es muy fea es grosero decir feo pero hay que decir la verdad si una mujer no tiene rostro o sea nació sin rostro o sea sería una pobre mujer sería triste por ella pero si una mujer es demasiado fea aunque dicen que no existen pero hay hombres y mujeres es triste decirlo pero seamos sinceros estamos en un vídeo de toda sinceridad pero si una persona es demasiado rara pues no la aceptaría puede ser la mujer más amable y tierna del mundo pero otra vez así tiene un defecto demasiado enorme que no tiene cara o que tiene una cara de un animal o sea no existe casi pero una deformación o cosas así es triste decirlo pero con toda sinceridad felizmente no hay muchas mujeres y muchos hombres así pero si existe una persona así pues no no podría aceptarla me van a odiar que soy grosero que soy de discriminación pero por lo menos soy tal vez lo peor grosero del mundo pero yo soy sincero y entonces sí entonces el físico es importante sin ser importante porque otra vez entonces no quiero la más bonita del mundo puede ser entre comillas fea pero si tiene algo demasiado feo pues no podría y usted que está mirando el vídeo lo mismo pensaría solo que la sinceridad es lo otro entonces sí el físico no es tan importante no quiero la mujer más bonita del mundo pero por lo menos que sea que tenga algo por lo menos espero que tenga un pequeño encanto físicamente pero bueno ahora que miro de una mujer entonces obvio no quiero la más bonita porque más a veces es muy bonita y puede ser una mujer más lo que dije no tiene nada en la cabeza pero depende hay de todo para todos obvio bueno lo que más miro en vez de hablar lo que más miro pues la cara obvio que tenga una linda cara otra vez no que sea la mejor más bonita del mundo pero lo que más primero miro es la cara segundo del cuerpo es la colita entonces no quiero una mujer así acuerpada que la tenga la cola así grande no o sea yo quiero más bien una cola que aunque sea pequeña redonda no no me gustan las mujeres operadas que tienen los senos hasta acá las colas hasta acá la cola hasta acá no eso no es lo que busco es decir cara y yo diría piernas y cola es la parte que más me atrae a mí personalmente no puede ser una descripción de cómo sea la cola pero que sea redonda y que no sea tan grande que tampoco sea así de chiquita tampoco esto es lo que miro primero qué pena hablo mucho lo que miro primero de una mujer físicamente entonces si no quiero ofender a nadie de pronto hay una persona con discapacidad de en el vídeo que no le haya gustado mi comentario pues hay discapacidades de discapacidades podría tener una novia que tenga problemas en las piernas listo pero lo que quería decir es que el físico es importante en lo que tampoco se acepta a la persona más fea del mundo es triste decir eso pero es la realidad bueno mentalmente emocionalmente de la persona bueno que pienso de la mentalidad de una mujer lo que más me gusta que sea sencilla o sea que no sea muy vanidosa que solo le guste el oro la ropa y todo eso tampoco o sea le puede gustar pero tampoco es solo esto que sea sencilla entonces que le guste hacer de todo que no se crea superior a nadie y que sea la otra parte que busco mucho una persona muy tierna o sea no una mujer que mi amor me encantas oye suéltame qué le pasa no a mí me gusta una que sea muy consentida y que me consienta que me bese que me acaricie que me haga de todo entonces eso es lo que me gusta de la mentalidad de una mujer sencilla y tiernísima como yo ya bueno hablé mucho hice mucha descripción pero ya me callo y vamos a preguntarle a los colombianos a ver qué piensan ¿Cómo se llama? Elmira ¿Elmira? Sí ¿Y usted? Juan Diego Bueno entonces le voy a hacer una pregunta a cada quien Con toda la sinceridad del mundo empecemos por las señoras ¿Qué es lo que le atrae más de un hombre físicamente? ¿Qué es lo que más le gusta del hombre físicamente? El cuerpo ¿El cuerpo? Sí ¿Y ahora qué es lo que más le gusta la personalidad de un hombre? El cuerpo Está la roja Que sea sincero ¿Sincero? Ah, listo Y para el señor lo mismo ¿Qué le gusta más pero de una mujer físicamente? Los ojos, su cintura ¿Y personalidad? No que tenga muchas gracias no sé Ah listo Y la personalidad de la mujer que más le atrae Una personalidad que más me atrae la personalidad Que sea alegre, muy chistosa, muy chistosa, muy chistosa Y ya Para que le haga mucho reír Sí, que sea muy bien las cosas, para que sea un hombre Ah, listo Bueno, muchas gracias Gracias Hasta luego Bueno, buenas tardes señor, ¿cómo se llama? Rafael Ortiz Rafael, listo Entonces, con toda sinceridad, ¿qué es lo que más le gusta físicamente a una mujer? Cuando conoce a una mujer, ¿qué es lo que más le gusta físico? Físicamente, los ojos La boca, el cabello Y de la persona de la mujer, ¿qué es lo que más le enamora de una mujer? La personalidad Sí De pronto que tenga carisma, que tenga carácter Que tenga ese sentimiento de salir adelante Ah, listo Bueno, muchas gracias Bueno, hasta luego, gracias Listo señor, ¿cómo se llama? Fernando Zorati Fernando, listo Entonces, ¿qué es lo que más te gusta de una mujer físicamente? Con toda sinceridad Físicamente Sí La cola Pero igual eso no importa Ola, sí Sí, sí, sí Y lo que más le gusta es la personalidad de una mujer Que sea bien echada para adelante Que sea luchador La berraca Berraca Ah, listo, muchas gracias por su superespecho Mucho gusto Gracias Listo, entonces, ¿cómo se llama señorita? María Camila María Camila, ¿y señor? Gerson ¿Cómo? Gerson Gerson, ok Bueno, vamos a empezar por las mujeres Con toda sinceridad nos puedes decir a todos ¿Qué es lo que más te gusta físicamente de un hombre? De un hombre, la sonrisa Con una sonrisa Contra la soledad ¿La sonrisa? Ok ¿Y qué es lo que más te gusta de un hombre? De la personalidad Eh... No sé, que sea detallista Sea detallista Alex, y ahora para usted la pregunta la misma Físicamente, ¿qué es lo que más te gusta de una mujer? Físicamente, la altura ¿Que sea áltica? No, más bajita que yo Ah, que sea más bajita que yo Sí, mejor Decirlo Hola Y ¿Qué te gusta más de la personalidad de una mujer? Eh... Bueno, que no sea celosa O sea, no tan celosa No tan intensa tampoco Sí, exacto Ah, listo, entonces muchas gracias por sus respuestas Gracias Gracias ¿Cómo se llama? Juan ¿Y señorita, cómo se llama? Jennifer Ok, Juan Bueno, empezamos por la mujer Jennifer ¿Qué es lo que más te gusta físicamente de un hombre? ¿Qué más ves primero de un hombre físicamente? Pues, que le miro primero No sé, cómo se viste, cómo habla ¿Qué te viste? No, 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 no Y la persona del hombre ¿Qué te enamora de un hombre ahora? De la persona de Adel No sé, que sea cariñoso Sí, que sea muy atento en el sentido De que me tenga en cuenta a mí Y... Que piense mucho a usted Ah, listo Ahora vamos a decir más a usted, señor ¿Qué es lo que más le gusta físicamente de una mujer? ¿Qué más le gustó de su novia más bien? De ella, ¿qué? No Sí, pero... Claro, tú la estás viendo Sí, pero lo primero que te gusta de una mujer de infinidad ¿Qué es? Las manos Las manos de las mujeres Ah, listo ¿Y de la persona que te enamora? ¿Qué es la historia? Eh, su personalidad ¿Personal? Sí, claro Porque ella tiene muy buena personalidad Claro, sí No, lo atenta que es Y que sean divertidas Todo el tiempo Y... Ah, listo Bueno, muchas gracias De nada, papá Gracias Hasta luego Que lo toquen a vos Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Adiós, grabá! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.